Hola a todos, bienvenidos a Técnicas Fotográficas. Hoy vamos a revisar la operación básica del fotómetro Psyconic Sun Master L508. Una vez encendido el exposímetro, aparece esta pantalla y vamos a explicar para qué sirven los diferentes icons que aparecen en ella. Los tres primeros son para medir la luz. La figura del sol es para medir la luz existente o ambient light. El segundo es para medir el flash, los add to reserve flash, los strobes que usamos en flash cámara. Y el tercero es para medir los strobes cuando trabajamos en el estudio. Estos dos icons son para medir la luz incidente o la luz reflectiva. A continuación, vemos esta pequeña ventana que nos muestra nuestro ISO que hemos hecho para bajar. Aquí en esta ventana nos muestra la apertura. Aquí se ve la letra F. Y en la ventana que está aquí a la izquierda, en la T, aquí es donde nos muestra la velocidad de obturación. Aquí abajo, esta barra, es una escala y nos muestra las aperturas para trabajar con fotografía análoga. Algo muy importante que les quiero mostrar es que vayan a la parte trasera de su exposímetro. Aquí donde se cambia la batería. Y van a encontrar este cuadrito con estos cuatro números. El número uno, cuando lo ponen hacia arriba, les va a dar la medida de la velocidad de obturación en medios pasos. Si lo ponen hacia abajo, se lo va a dar en pasos completos. El número dos, si lo ponen en ON, eso significa que van a poner su exposímetro en Aperture Priority Move. Cuando hagan la medida, automáticamente les va a dar a qué velocidad tienen que hacer los series en su cámara. Gracias. 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 Gracias.